Música Por la esquina del viejo barrio Rony Pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos y los colchiles de su cabal Pa' que no sirva, maldita, chiva el puñal Usa sombrero de alas anchas de medio lado Y zapatillas no se problema a salir volado Lentes oscuros pa' que no sirva que está mirando Y el diente de oro que cuando ríe se brillando ¡Hasta va! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eh, buenito, buenito! ¡Va, va! Un auto pasa muy despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Pero la vaca, las manos siempre dentro y jamás Mira, sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Como a tres cuadras de aquella esquina una bujar Va recorriendo la cernera por quinta o dos Menos a cuarenta y sedenta dos van a empiegarse El diente de mano y no hay quintera pa' trabajar ¡Va, vacacito! ¡Eso! ¡Va, va! ¡Vorito, vorito, vorito! ¡Va, va! ¡Varza! ¡Se va! Pedro Navaja ponía la mano de mi pancita Y esa mujer que mueve la mano a él le decía Yo pensaba, hoy no es mi día, estoy sana Pero Pedro Navaja no estás peor, tú estás en la pan Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió Ningún murmullo, ningún disparo, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos en los besos Como el puñal, revolver los besos y se me arrechó ¡A dónde? ¡Va! ¡Eso! 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 ¡Va! ¡Vorito! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Y bueno! ¡A lo llamo de serviduita! Un auto pasa muy despacito por la velita No tiene barca, pero no saben que es policía El trono apaga en las manos, siempre dentro ya va Mira, sonríe, el arito de oro vuelve a brillar Como a tres cuadras de aquellos que dan una mujer Va recorriendo las eras de la poquita vez Viene y saca en el rey para volver a empiegarse El día está malo y sin que se la va a trabajar ¡Hazaba! 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 ¡Hazaba!